No vas a aguantar, ahí viene con los ojos rojos, otra vez, y no es porque estés fumando, yo sé que es poder, sé que es irónico lo... El 2021 para Nicky Jam fue una combinación de emociones, ya que pues, no pude girar como de costumbre. La situación del COVID obviamente fue muy duro, pero también fue un momento donde tuve la oportunidad de compartir más con mi familia, relajarme y descansar. Y aparte de eso, hice muchos negocios fuera de la música, como el restaurante, la industria bakery, hoteles que estoy trabajando, y el show, este, The Rockstar Show, que es otro de mis bebés que estamos rompiendo por ahí en la calle. Entonces, fue bueno, fue malo, pero te diría más bueno que malo. Pues fíjate, es gracioso porque en estos días he estado escuchando Fénix porque es el aniversario, y obviamente uno pues siempre mejora vocalmente, la técnica vocal le mejora mucho a uno, y hay canciones donde grabaría diferente, pero me encanta, me da mucha nostalgia escuchar estos temas, porque estos fueron temas grandísimos, temas que me llevaron a viajar el mundo entero, y nada, este, de pronto vuelva y grabe el álbum de nuevo, este, una versión nueva de Fénix, y le metemos unos ritmos nuevos y nos disfrutamos la cosa. La industria musical, este, lo veo muy bien, veo que la música cada vez está creciendo más, el negocio está creciendo mucho más, que es algo muy bueno. Este, me gustaría más que la música se pegara orgánica, más orgánico, que no sea tanto como, este, algo, una campaña de redes sociales para que una canción, pues, sea grande, prefiero que sea algo más orgánico, pero esa es la mentalidad mía, porque la música para mí es algo que, que se supone que tenga que ver con música. Este, pero aparte de eso, todo súper bien, estoy muy contento, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¡Uf! Grandísimo, este, imagínate de grabar, grabar en, en, en un garaje o en un baño y sacar música para la calle y vender los cassettes en la parte atrás del carro de uno y tocar puertas para que suene tu música en la radio, a, a hacer colaboraciones con marcas grandes como Nike, etcétera, etcétera, este, este, sponsorship, de discoteca para estadios, de aviones comerciales, aviones privados, de negocios de, de 500 dólares a millones de dólares. La evolución ha sido increíble, o sea, es bueno ver estos frutos, porque obviamente soy de las personas que toqué puertas para que esto esté donde esté, entonces me siento como un padre orgulloso de mi gente latina, de mi raza, de mi música, de mis raíces, muy contento de ver lo que está pasando en la evolución de la música urbana. Me gusta, me gusta, me gusta siempre buscar lo próximo, no me puedo quedar en un solo sitio, me gusta moverme, me gusta trabajar y experimentar cosas nuevas, me gusta, me gusta nuevas, nuevas batallas, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta yo probar las cosas que es mejor que la gente me las diga. Este, yo quiero ser un entrepreneur, yo no quiero, yo no quiero estancarme en un solo negocio, quiero hacer mucho en negocio y me encanta poder tener la mente todo el tiempo ocupada en algo y eso es lo que hago, no puedo estar quieto y me lo disfruto. Fue una experiencia bonita, a la misma vez fue una experiencia oscura, acordarme de todos esos momentos, hubo escenas donde tuve que revivir, escenas donde tuve que revivir momentos muy difíciles en mi vida, pero a la misma vez me quité un peso de encima, fue como una terapia para mí, y muy feliz de cómo salió todo, me encantó el proyecto y me encantó que a la gente le gustó, entonces, así es. Pues la realidad de todo es que cuando uno se va de gira es muy difícil como artista, porque tuve tantos años girando, mantener un, mantener este, esa disciplina, porque me encanta comer y una de las mejores cosas del mundo es salir a comer, viajar y comer comida de todos lados donde tu viajas, y los cambios de horario y todo eso, pero yo nunca hacía ejercicio, ya cuando adopté el ejercicio y el cardio y el baloncesto, ni las pesas, mi vida cambió del todo, mi vida cambió y obviamente la alimentación, pues trato de comer lo más limpio que puedo, pero siempre trato de por la mañana comerme lo que me dé la gana, en el almuerzo bajarlo un poquitito y en la cena comer lo más limpio que puedo, cuando estoy estricto, cuando no estoy estricto como de todo y mantengo haciendo, me doy duro al ejercicio y mantengo un mismo peso. Para hacer un comeback, pues mira, uno es difícil enseñarle a alguien a hacer un comeback, porque son muy pocas las personas que pueden decir que han hecho un comeback, que es algo, normalmente cuando un artista ya se pierde y se va del ojo del público, ya es bien difícil volver otra vez de nuevo, yo creo que yo tuve que reinventarme de nuevo, yo tuve que empezar como si fuera un artista nuevo, y eso fue lo que hice, me estaba disfrutando el proceso de un artista que empezó, yo no estaba trabajando como un Nicky Jam, yo no me creía que era una leyenda, porque si hubiera creído eso, Nicky Jam no hubiera salido de nuevo. Sí me ayudó de que pues tengo mis éxitos y mis clásicos, pero también el proceso de trabajar mi carrera como un talento nuevo fue lo que hizo el engagement con el público. Sí, siempre estoy abierto de trabajar con un colega, claro que sí, y es más fácil, porque entonces es menos trabajo, feliz. Cualquier artista que quiera hacer un álbum me llaman y le damos. Sería mi primer sencillo de la próxima producción, y es una canción que tengo mucha fe, es bien pegajosa la canción, me encanta, no paro de cantarla, a todo el que se la pongo se lo disfruta, y tiene esa esencia de Nicky Jam que lo hizo pegar en el mundo entero. En el 2022 mucha música, The Rockstar Show, muchos conciertos, mucho amor, mucho cariño. Más, ese cabrón lo vas a aguantar. Ahí viene con los ojos rojos, otra vez. Y no es porque esté fumando, yo sé que es por él. Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel. Pero cuando lo...